Amigos, no es la mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saludan como siempre su amigo Airolarte en este subcanal Con toda la información, comentarios, análisis Y nos sigan más Suscríbanse, activen la campanita de una vez Van a tener toda la información de la América Cotejada de varias fuentes para que no traguen el telo Además las transmisiones, las entrevistas Los premios, porque aquí si los premiamos Entran los envíos con sorteo Contestan una pregunta y ganan Recuerden además que con nuestro patrocinador OneXBet Entran ahí en la descripción del video Donde está el link Ingresan con el código de la mechita Pueden hacer sus apuestas De la Madre Casa de Apuestas del Mundo 130% de bono Y hasta 130 dólares de regalo Para su apuesta Nos ayudan con un like Compartiendo el canal Y siguiendo nuestras redes sociales Bueno Luego del partido clásico de ayer Ante nacional América nacional Yo voy a dar mi pensamiento Ya lo han visto en la transmisión Que tuvimos Gigante Gracias a todos A todos los que estuvieron conectados También en el comentario Del video del partido Muy importante Y pudieron darse cuenta De que yo opino Que América Hice un buen partido Un partido muy Muy bien jugado Por los dos equipos Pero Pienso que a América Le sigue faltando En algunos temas Y finalmente La clasificación Ha tomado un pinta Ahora De urgencia Sobre todo De ganar un partido Y hay que ganar el clásico Mirando todo eso Ese clásico Ante nacional Dejó muchas cosas Dejó muchas cosas Se viene el clásico Con el Cali Que para ellos Es el partido del año Y para nosotros Es el partido Que nos servirá Para catapultarnos Y lograr la clasificación Pero Del partido América Nacional Quedaron Muchas situaciones ¿Ya? Se jugó ese clásico Entre América Y Atlético Nacional Clásico De fútbol Colombiano Por donde se mire Miren Y uno De los protagonistas En las redes Fue Andrés El Rifle Andrade ¿Sí? Recuerda cuando estuvo En el América Mirenlo ahí Se ha hablado Mucho De lo del Rifle Provocó varios Comentarios Ante Una de sus actuaciones Más complicadas En los últimos meses Desde nacional Se le fueron Encima El propio Tulio Gómez Explicaba Tulio Gómez No Guimarães Explicaba Que América Había hecho Un Un dispositivo O había tenido Una estrategia Para controlar El Rifle Andrade Y AP Que lo logró Durante El tiempo Que Ringo Estuvo en cancha Porque luego Salió Y fue Reemplazado Estaba jugando En el estadio Donde debutó Como profesional Hace más de 10 años Y muchos Y muchos Insinuaron Que estaba jugando Para favorecer Al equipo Del que es hincha Que es el América Él Nunca Ha Negado Esa situación Muchachos Nunca Siempre Lo ha dicho Y es claro En eso ¿Cierto? Simplemente No se encontró Y tuvo Un mal partido Hay que decirlo El partido De Rifle Fue muy Pero muy bajo Pero eso no quiere decir Que el hombre Se haya parado Yo lo que opino Es que al final En América Tomar Los réditos Necesarios Para que el jugador No brillara Y no pudiera hacer Lo que Se esperaba De él ¿Ya? Ahora bien No nos podemos Alejar de algo Rito Andrade Anda En un nivel Bastante Bastante Bajo En el último tiempo Entonces No Es de Extrañarse No Es de Extrañarse Ese tipo De partidos Y América Que es un equipo Que Una de sus Grandes Digámoslo Cualidades Es manejar El 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 Tema Defensivo Controlar Al contrario Bueno Pues no se le hizo Nada difícil Poder controlar En este caso Al Rifle Andrade ¿Ya? Entonces Esa es una cosa Que de una Otra forma Lo llena Uno De Satisfacción Y lo que decía Guimaraes Era que El rifle Había sido Totalmente Borrado Y yo estoy Y yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Guimaraes Lo hizo muy bien Y el equipo También ¿Ok? Bueno Decía Por ejemplo En este caso Guimaraes Que hayan Tomado Que Todas Las Las Precauciones Y por eso Terminó siendo Reemplazado El rifle Al minuto 158 Para el ingreso De mantilla Ahora bien El tema De rifle Hice todo este Preámbulo Para que tengamos El contexto ¿Ya? Se ha comentado Que el rifle Sería uno de los jugadores Que está siendo Considerado Por el propio Don Tulio En el 2023 Ahora Recuerden algo Cuando tuvimos A Don Tulio Hace una semana En la entrevista Acá en el canal Fue enfático En algo Y a mí Me llamó la atención Y casi que con eso Para mí Descartó al rifle Y dijo Que el rifle Se ganaba 50 mil dólares Que era mucho Dinero en el nacional Pero puede ser Que el rifle Quiera Bajarse Para poder jugar En América Uno lo sabe Tiene contrato Hasta diciembre Este año Y puede negociar Como agente Libre De momento No hay información Oficial Solo son rumores Pero Lo que les digo Es que se llenó El Twitter De memes Con El jugador De El Andrade Ahora bien Hay un deseo Grande Atrás De venir Y lo confirmaba Diego Sabiola Mauricio González Arteaga Posteó En Twitter Él es un periodista De la ciudad De Medellín Andrade parece Jugando aburrido Displicente Y Diego Sabiola le contestaba Quiere venir A la América Ustedes saben Que Diego Sabiola Está en Direct TV Sports Y esto no es raro Andrade lo ha hecho En varias ocasiones ¿Ya? Y bueno Hay que ver Si se termina Llegando un arreglo Pero yo les voy a decir Algo La verdad Creo yo Que el tema Es difícil Por lo que nos Dijo Adolfo Si el rifle No se baja En la parte económica No llegará Y lo otro Es que Ojalá Que recupere El nivel Porque la verdad Está muy Pero muy Baja De nivel Lo leo ¿Creen que se bajará El sueldo Que arreglará Para llegar Y cumplir Ese deseo Que tiene De jugar En América? ¿Creen que Tulio Negociará? ¿Cómo le iría Richie De hoy En la América? ¿O subirá Su nivel? Bueno A todos los leos Si les ha gustado El video Regálenos un like Compártanlo En sus redes sociales Síganla Nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Arroba Jairo Olantes Todo lo que quieran De la América En la tienda Pasión Americana Llamen ya 312-823-3376 Y también María Antonia Scandi Detalles Desayuno Sorpresa Solo escriben Al WhatsApp 321-384-7396 Y los van a entender No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto